El inicio de torneo, si uno analiza los seis partidos que se jugaron, considero yo que fue el rival que mejor se vio. Entonces, tomamos en cuenta, o partí en todos esos aspectos, creo que hizo las cosas muy bien contra Lisco, un partido que dominó, que lo manejó de buena manera, que tuvo control del partido de buena manera, pero también que hasta cierto punto, por la forma en que se dio el encuentro, creo que la clave va a ser, y lo hablaba como grupo, tratar de quitarles la pelota y, de alguna manera, tratar de que la gente, que de ellos no está acostumbrada a marcar, le toque ese marcar y correr para atrás. Entonces, creo que a partir de eso, que podamos meterle preocupación a la gente que el partido pasado se vio totalmente libre, medio para adelante, creo que va a ser claro, para que nosotros tengamos en sí las posibilidades también de poder llegar al arco de ellos y tener que exigir al rival, porque yo creo que esa sería la palabra, nosotros vamos a tratar de exigirle en todo momento, que no sea un partido fácil para ellos, que sea en coma, y para eso estamos trabajando. Vean, yo voy y trato de mentalizar el grupo y es partido a partido, hay un partido que pasó, pasó, hay cosas positivas, hay cosas que mejorar, hay rendimientos buenos, hay rendimientos de medios, regulares, yo creo que un rendimiento malo en sí no hubo, no tenía, o sea, un rendimiento, del medio, malos, una nota alta, pues también como se les decía yo, yo creo que fue muy parejo en el encuentro, pero todo eso queda ya en el análisis que hacemos y aparte de esta semana preparamos el partido ya con, también con, 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 con Nicolás, Nelson, Nicolás, Nelson, con Kevin, entonces ya son dos opciones y más, con Maynard de León, tres opciones, y lo preparamos de acuerdo al rival, ya pasó, ya pasó, entonces estamos enfocados en el rival y generalmente está mucho, muy trillada esa frase, ¿verdad? Que once que, que gana, repite. Yo generalmente, si ustedes se dan cuenta, no, no son muy creyentes de eso, sino trato de ir a partido a partido y los jugadores que yo considero que me puedan servir o, 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 según las condiciones técnicas, tácticas, físicas que tengan, me puedan servir, servir más para el siguiente encuentro. Es más, eh, recordar que, que hasta el final esos seis, dieciocho jugadores, ¿no? Entonces, cambiando, a pesar de, 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 de que los dos títulos que gané no perdí ningún partido en fase final, eh, siempre hubo ganos, tres o cuatro campos. Es que me adelantaba las condiciones, o sea, local, visita, eh, eh, el rival. Entonces, tomando partida de esos, y, pues digo que no va a ser el mismo once, va a haber algunas variantes porque ya tenemos tres jugadores más también. Y porque estoy tomando en cuenta otra situación, tenemos mucho jugador que por primera vez juega en el país, como conoce la liga, las canchas, eh, nuestra liga, y lo estamos llevando a poco, que conozca a los rivales, que conozca la liga, que conozca las canchas, y no he sido tan atrevido de, de, de poder, de meter a, a todos los que están llegando, todos los nuevos, de, de una. Yo creo que es un poco arriesgado. Entonces, voy tratando de, que los jugadores, que recién se están adaptando a nuestra liga, tratar de irlos mezclando con la base ya, que ha estado, la base nacional, nuestra base de jugadores de experiencia, de, de ir mezclando para que todos vayan tomando esa confianza necesaria, porque es uno que no quemada, ni un jugador, y se me mantelo cuando yo siento que ya, hay cierto grado de preparación para, para la exigencia que tenemos. Ya está en competencia, ganó el torneo, y, ¿cuál es la planificación de usted siempre? La semana, ¿cuál era así? Como se reflejó la semana anterior y esta segunda, los martes, doble turno. Y, ¿cuál es la planificación y el disciplinario que se tiene para el próximo partido, para el viaje antiguo? Este, generalmente cuando se juega sábado, sí, pero no, no, me diría si sería así toda la semana, porque cuando hay partido entre semana, no podemos tener doble turno. Cuando se juegue domingo, generalmente el doble turno lo haríamos el miércoles. Y sí, cuando hay semanas largas, y yo acostumbro a tener un doble turno, aprovechar la semana, bueno, larga está más dicho, todas las semanas tienen siete días, sino un partido por semana, tener la posibilidad de tener un doble turno, para mejorar ciertos aspectos, aprovechar el tiempo. Yo creo que el grupo se acostumbra mucho también al doble turno, que siempre temporada fueron muchos días, incluso con triple. Es aprovechar el tiempo, tratar de trabajar lo mejor posible. Y nuestra planificación siempre va a ser muy parecida. Si jugamos sábado, vimos domingo libre, con la familia. Ya el lunes a primera hora trabajamos. Ayer tuvimos un doble turno, hoy tenemos uno. El jueves uno, el viernes uno. Y la idea es poder viajar el viernes en la tarde, descansar, hacer una activación en el hotel en la mañana, una última charla en la mañana de videos, si es posible. Y ya en la noche me pasé el partido.